El juez de primera instancia en materia penal adscrito al Distrito Judicial Morelos en Chihuahua libró este martes una orden de aprehensión contra Berta Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, exgobernador de esa entidad norteña. De acuerdo con la autoridad judicial, la orden se promovió durante una audiencia privada y consta en el expediente de amparo 239-2020, tramitado ante el juez sexto del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Sin embargo, no se especifique el delito por el cual se ordenó la captura. Gómez Fong había promovido un amparo contra una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra, pero el juez a su cargo negó la suspensión definitiva, de tal modo que la orden de detención entró en vigor. César Duarte fue arrestado el pasado 8 de julio en Miami, Florida, por policías de Estados Unidos, en cumplimiento de una ficha roja del Interpol, solicitada por la Fiscalía General de la República por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Duarte era buscado por 11 órdenes de aprehensión pendientes en territorio mexicano, relacionadas con una presunta responsabilidad en delitos como peculado, desvío de recursos con fines electorales, en favor del PRI, fraude, corrupción y lavado de dinero. Noticias TVT.